Yo vi hace varios días, estaba viendo un meme que estaba rodando y se me hizo la pregunta a mí y el meme decía que cómo nosotros le explicamos a los gringos, atención, son un país lleno de gringos, a los gringos les encanta esto porque esto es bacanísimo y viene para acá, pero cómo le explicamos nosotros a los gringos, que así era lo que decía el meme, que la luz petaña. Ay Dios mío. ¿Cómo tú le dices eso a un gringo? No sé, de light y petaña. Gringo, la luz. De light y petaña. La luz petaña. Petaña por eso ok. Y ok, you right. Y no solo eso, ¿cómo tú le explicas a un gringo? Porque ya la luz, hay electricidad de 24 horas. ¿Cómo tú le explicas que la luz se va y que hay que esperarla? Sí. ¿Qué tú haces en una esquina? Hay veces que tú estás parado en una esquina y aquí esperando la luz. ¿Cómo tú le explicas a un gringo que la luz llegue y hay que aplaudir? Se fue el gas. Porque la luz llegó. Y vocear. ¿Cómo le explicamos al gringo que se fue el gas? ¿Para dónde se fue el gas? ¿Para dónde? ¿Y cómo así que se fue el gas? ¿No fue que se acabó? Se acabó. ¿Cómo le explicamos a los gringos que si se subió un mardito muchacho para arriba del plato de tu casa, borrachichico, tú te vas a quedar sin luz ese día también? Ay. Ay, mi madre. Me tienen heart también en mi casa ya. ¿Eso es lo que ustedes están pasando? ¿Cómo le explicamos a los gringos? Estoy casi subiendo con el bate para arriba del segundo piso. ¿Cómo le explicamos a los gringos que estás harineando? Pero no estás lloviznando. Es verdad. Estás harineando, ¿eh? Está dura esa, ¿eh? Está dura, está dura. Pero es que lo que es harineando. ¿Y cómo le explicamos a los gringos de que una persona no me tiene molesto, sino que me tiene al volar? O sea, yo no tengo ala. Yo no tengo ala, nada. Wow, un rebón. Me tiene al volar, ¿eh? ¿Cómo le explicamos eso a los gringos? ¿Y cómo le explicamos a los gringos también que yo tengo mecha corta? Pero es verdad. Tú ni mecha tienes. Porque si a Naville se lo creen. ¿Cómo le explicamos a los gringos que es una vaina? Ay. ¿Es verdad? Sí. Eso, mamikín, es una vaina. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Esa vaina es una vaina. ¿Y esa vaina qué está pasando? Pero que no me venga con vaina. Ahorita te pegó una vaina. Y le encontramos una vaina. Pero con esa vaina. En el vehículo ya anda con una vaina. Pero fuera no estaba hablando vaina de ti. Mucha vaina. Y yo fui a la tienda y compré una vaina. Yo me imagino a ver esta vaina. Lo gringo. Aprendiendo español. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que lo que ellos le enseñan en el español no tiene nada que ver con el español. Porque ellos le enseñan house, la calle, que dice, ok, y nosotros, pásame la vaina que te arriba del cohete ese, que tiene la vaina prendida con la mierda que yo, ¿quién? ¿Cómo le explicamos? Y yo, hola, ¿cómo estás? A cero milla. ¿Cómo le explicamos a eso a los gringos? No hay forma. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que cuando mamikín dice, voy a coger un Uber. No es que ella lo va a coger. ¡Ah! O sea, ¿cómo es que eso de montarte en un vehículo? ¿Tú te has escuchado eso? Dice, voy a coger esto. O voy a qué. Entonces, en el idioma, coger, se escucha como que tú dices, wow, ¿y qué es esto? Dámelo a Uber. ¿Cómo le explicamos a un gringo que es el chulo mío y no mi novio? Ay. Ay, 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 ay. El chulo mío. ¿Cómo le explicamos? ¿Qué es lo que es el chulo mío? Sí. ¿Qué es lo que es el chulo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le explicamos que cuando viene un dembocero nos dice, ya tú sabes, nosotros en verdad no sabemos? Tú sabes. Mira. ¿Cómo? Dime cómo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú estás claro? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo sé? Que yo no sé. ¿Cómo le explicamos a un gringo que todos somos de los minas? Ay. De la maternidad. O sea, somos toditos de ahí, de los minas. De ahí porque queríamos limpiar botas todos. ¿El mundo salió de los minas? Sí, sí. ¿Ana y Eva? De los minas. De los minas. ¿Cómo le explicamos a los gringos que donde quiera que hay dos gente o más reunida con una jumbo o un teteo? ¿Cómo le explicamos? Y no, y la palabra teteo, ¿qué es un teteo? ¿Qué es un teteo? Que viene como de teta. Sí. O sea, si tú me dices a mí que en los minas, en la maternidad, tanto los niños, del seno. Es un teteo. Hay un teteo. Pero ¿cómo le explicamos a los gringos que un teteo a un grupo de gente en una esquina de viento? Pero de verdad, de verdad, yo no sé cómo explicárselo, de verdad, a los gringos. Que reconocido es invisible. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo? De verdad, yo no sé cómo decírselo. Es transparente, es transparente. Porque él te sale así y tú dices, ¡ah! Reconocido, no me agrabe. El reconocido está como los américos, que están dentro de la mata, güey. Sí, sí. Para ponerse la multa. Es así mismo. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que no es, quiero un poco de lo que estás comiendo, ¿no? Dame un chin. Dame un chin de eso. ¿Qué es un chin? No sé. ¿Eso suena como chino? Un chin. Dame un chin. Un chon. Chin chon, chon, chon. No entiendo. ¿Dónde salió eso? Un chon, chon, chon. Dame, Erick. ¿Cómo? ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que es un chon, chon, normal. Ay, Dios mío. ¿Cómo le explicamos a un chino? Que Mami King no es pelotera, pero tiene bate. Pero tiene bate. Es la dura esa. No, y no solo eso, que Mami King tiene dos bate. Sí, el que me jume, el que me jame. ¿Cómo le explicamos a eso? Que Mami King no es pelotera. El que se jume, el que se jene. ¿Cómo yo le explico? ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que pido besado más mujeres que William Levy cuando viene a ver. Ay, mi madre. Eso no iba. No hay que meter a todos los locos. Ay, mi madre. No, ¿cómo le explicamos a los gringos? Que aquí no se besa. Aquí se chulea. Aquí chuleamos, eh. O comemos gallina. ¿Qué? No, y eso va a Santiago. Eso va a allá, pero aquí no se come gallina. No voy a explicar. No, no, no. No, no, no. Déjame explicarle algo. No, no. Estoy hablando de Dominicana. Ok. Ustedes nada más creen. Dominicana no es solamente la capital. En más parte del país, incluyendo Santiago. Antes, cuando una persona tenía amores que iba a la casa a visitar a su novia, porque ya no. Ya tú de una vez, vamos al maje y después, ¿cómo tú te llamas? Ya es así. Pero antes. Y no ha cambiado tanto eso. Claro. Iban a la casa de la muchacha. A comer gallina. A besarse. O sea, está ahí que hablando, que sí, ok. Cuando los papás se descuidaban, se chuleaba guillado. Y a eso se le llama comer gallina. Yo me pongo a la jeva a comer gallina. Primero, porque yo escucho eso, ¿sabes? ¿Cómo? Ya no sé explicarlo a los gringos y tú tampoco. Yo no sé explicarlo, que yo no sé. Yo no lo he escuchado. Bueno, pues. Los gringos están igual que yo ahora mismo. La gente que lo está viendo, ¿sabes? ¿Cómo le explicamos a los gringos que Honguito es hombre? Ay, Dios mío, señor. Di antre, sí. Sí, ¿cómo se lo explicamos? Pero es verdad, porque Honguito es como de, no sé. ¿Y cómo le explicamos? ¿Cómo yo le explico a los gringos que Honguito se fue del programa y nosotros no tenemos las culpas? No. Nos estaban comiendo en los comentarios. Sí, de verdad, nos acabamos. Que somos nosotros los que estaban mal. Dice que lo pusimos tenso el pobre Honguito. Dice que oye. Sí, dice que nosotros nos reímos, oye. Pidió un café y se lo buscamos. Se lo buscamos. Pidió un café y se lo buscamos. Se quiso quitar el poloche, lo dejamos. Lo dejamos sin poloche también. No quería responder, estábamos respondiendo nosotros por él. Y estábamos tratando de fluir aunque él no hablara. ¿Me entiendes? Y que sus respuestas nada más fueran, jajaja. Tú sabes. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos a la gente y? Claro. ¿Y a ellos? ¿Y a los gringos? ¿Cómo le explicamos a los gringos que Jailín le dijo a Bea Fran, tú me entiendes 20 veces? Y Bea Fran en verdad no entendió. No entendió. No entendió. Y en verdad, en verdad, cuando a veces es mentira. En verdad, en verdad, y a veces no es verdad nada. A veces es mentira. ¿Cómo diablos le explicamos eso a los gringos? Señores, tenemos esto lleno de llamadas. Déjame ver dónde es que las llamadas se cogen. Ahí, dale al botón del medio. A la otra. Ahí, al del medio. Dale. Al del medio. ¿Qué le decís? Un saludo. Ey, pero tú sabes más que llamo, ¿cómo le explicamos eso? A mí que me tienen que poner en el máster, atención. ¿Cómo le explicamos a los gringos? ¿Qué es el suelo de Dios del Nero Open Mind? Ah. Duro. Ya lo sabe, vamos ya. Hello. Buenas. Hello. Saludos. Saludos. Buenas. Sí. Cuéntanos. Hello. Hello. Bye bye. Hello. Hello, buenas. Estamos en el piano, prendo. Hello, ¿qué, qué, qué? Hello. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, ¿cómo le explicamos a los gringos, hermano? ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que los plátanos, los plátanos, ¿verdad? Ajá. Y los guinosos son diferentes. Es verdad. Sí, es verdad. Está dura, está dura, está dura. Es verdad, es verdad. Hello. Banana, dice la opinión. ¿Qué es lo que pasa? Buenas. ¿Cómo le explicamos a los gringos que a los pocas radios va a ser youtuber del año y no es? Ay. Yo no sé ni verdad cómo explicarse. ¿Cómo le explicamos a los gringos que hay dulce de yuca? ¿De qué? Dulce de yuca. Hay dulce de yuca y de arenque también. Y de arenque. En Aswa. En Aswa. En Aswa. ¿Cómo le explicamos eso a los gringos? ¿Cómo le explicamos eso a los gringos? ¿Cómo le explicamos a los gringos que hay jugo de espagueti y jugo de galvanso? No, eso es de galvanso. Eso es de los gringos que viene. ¿Para coger de equilibra? Sí, sí. Pero ahora que él llamó a ese muchacho y dijo eso a los de los pocas que va a ser youtuber del año. ¿Cómo le explicamos a los gringos? ¿Qué? Un lambón. O sea, no una gente que lambe. O sea, literalmente. Literalmente. No, no. Pídale perdón al siguiente. De verdad. Buenas. Ahí viene, mamiquín. ¿Qué es lo que es? Saludo. Dale ahí. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo le explicamos a los gringos? Se fue ese, mamiquín. Saludo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que, papá? Dale ahí. ¿Cómo le explicamos a un gringo que buenas tardes, estimado? ¿Cómo se encuentra usted y su familia? Se resume en un ¿qué es lo que? Exactamente. Tiene razón, tiene razón. Mira, hay una buena que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo le explicamos a los gringos? De que hay cosas que suenan malas, pero no son tan malas. Ese tipo, ese tipo es un criminal. Ay. O sea, es un criminal el que le es bueno lo que le hace. No es que le es un criminal de verdad. ¿Tú entiendes? Y Elvin, Elvin calibrando, un verdugo. Un verdugo. Un verdugo. Ella está fundida en su trabajo. ¿Cómo eso se lo explica? A Elvin, cuando vas a que volv, tú no lo puedes aquietar. Es tipo un asesino de tres. Un asesino. ¿Cómo te explicas a los gringos? Que yo soy un asesino. Que tú estás hablando de algo bueno. En vez de ser duro. Exactamente. Concha, le cuantas vainas. Vamos allá. Hello. Buenas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo le explicamos a un gringo? ¿Cómo le explicamos a los gringos que pusiste un huevo, Elvin? ¿Con qué? ¿Qué pasó? Que no, que puse un huevo. Ah, ¿con qué? En vez de ser algo malo. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad cómo le explico a que puse un huevo? De dinosaurio. Y no soy gallina. Pero de verdad, ¿cómo te explicas a esto? Es que no hay forma. No hay forma. Hello. Hello. ¿Cómo es el Loren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Hugo? Oye, ¿cómo le explicamos a los gringos? Que para tú hacerte famosos en Instagram, tienes que hablar más de Tolentino. Ay, mi madre. No, pero se famosa de mala manera. Hasta los gringos tienen miedo de saber cómo que se dice eso. Para que tengan una idea. ¿Cómo le explicamos a los gringos de que el miedo más grande de un dominicano no es que el FBI salga a buscarlo, es que le pongan el reloj de Tolentino? Sí. Que Tolentino no es policía, ni trabaja con el gobierno, y Tolentino es el que a este mundo le tiene miedo. ¿Cómo le explicamos eso a los gringos? Ay, Dios mío. Hello. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oye, ¿cómo le explicamos a los gringos, perdón, la diferencia entre China y naranja? Ay, mi madre. China y naranja. Aquí tú es China. No, no, es verdad, es que China aquí no es un país. ¿Cómo le explicamos a los gringos de los chistes de él? Sí. No, pero lo que quiero decir, ¿cómo le explicamos a los gringos de que aquí China no es un país y China es la naranja? Exacto. Es verdad. ¿Cómo le explicamos a los gringos que el doctor no sabe poner una jeringuilla? Y el doctor. El doctor natra. Mira cómo te asombra. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Es verdad. ¿Qué le está pasando? Hello. Buenas. Buenas. Prende ese piano. Prende el otro. Hello. Ande a New Jersey. Que lo que es. Saludo. Velo ahí, dale ahí. ¿Cómo le decimos a un gringo de que nos amamos truchos por la 42? Que andamos truchos. Y no solo eso, ¿cómo le explicamos a los gringos de que en Estados Unidos hay niños que nacen y desde que nacen son más cibaeños que los de aquí? ¿Por qué me lo dijo desde New Jersey? Ay, sí. ¿Cómo le explicamos a los gringos? ¿Cómo le explicamos a un gringo de New Jersey? De que un cibaeño nace en Nueva York y habla más cibaeño que nosotros. Pero ¿cómo le explicamos a un gringo que hay un bobo? Ay. Imagínate que tú le digas a un gringo de que no vaya para allá, que hay un bobo. Y él se vaya a sacar todo porque es un bobo que él se va a encontrar un bobito de un niño. Un boba, un boba. Ay, ay, ay. Bueno. Hello. Hello. Buenas. ¿Qué es lo que es, papá? ¿Cómo le explicamos a los gringos cuando te están hablando en inglés y tú le respondes ahí don't speak English? ¿En inglés? ¿En inglés? Ay, sí, hombre. Es verdad. Yelena, y tú que sabes mucho de esto, ¿cómo le explicamos a los gringos de que el dominicano no, que aquí nadie es infiel? Aquí te pegan, cuernos. Pero, ¿cómo tú le puedes explicar que esto tiene que ver con esto? O sea, yo no entiendo. Es que no hay forma humana en la naturaleza. Es verdad, ¿cómo yo le explico a un gringo que yo tengo brajo? Hello. Saludos. Y no mal. Buenas. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Dijo sí. Los dominicanos, con todos los años que tienen jugando pelota, no tienen que terminar ni siquiera bachiller para ser pelotero. Ay, 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 Dios mío. Yo no sé cómo explicárselo eso, ¿no? Es verdad. Que el dominicano, ¿cómo le explicamos a los gringos? Que el dominicano no anda desnudo. Cujerecito en pelota. Ande en cuero. Cujerecito en pelota. Hello. Cujerecito en pelota. Hello. ¿Cómo le explicamos a los gringos lo que es sube para arriba, baja para abajo, entra para dentro y sal para afuera? Eso sí está tostado, eso sí está tostado, eso sí está tostado, eso. Está duro. Es que no se puede, no, pero no se puede. Ustedes saben. Hello. Hello. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que? Todo bien, Pío. ¿Cómo le explicamos a los gringos que aquí en Dominicana le tienen más miedo al reloj de todo el quinto que a la policía? Sí, sí, es real. Sí, es verdad. Tiene razón. ¿Cómo le explicamos a los gringos? A ver el piano. De que aquí tiene la gente que dice que no, que tengo una botella en el gobierno. ¿Qué es una botella? ¿Qué es una botella? ¿Cómo yo le explico a un gringo que me tienen jaltos? Que tú no estás lleno de cómo puede. Y que tú no tienes hambre. Es que ni eso lo va a entender. Me tienen jaltos. Vamos allá. Hello. Buenas. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Nos vemos mañana en la mañana y que al dominicano hay que decirle que baja el radio cuando llama a la radio. A la radio, Pío. De verdad. Sí, ¿cómo le explicamos que él allí es lo más lejos que hay en un campo? ¿La qué? ¿Allí? Allí mismo. Él allí en el campo, cuatro kilómetros. ¿Cómo le vamos a explicar a un gringo que ya estoy llegando, a que me estoy bañando ya? Ah, ¿qué voy llegando? ¿Es que voy a entrar al baño? Sí, se van a bañar, ¿eh? Buenas. Saludos. El video se envipide este lado. ¿Qué es lo que? No, bordo. Oye, ¿cómo le explicamos a los gringos que la luz se fue extraña y ya por eso no va a volver? Ay, mamá. Es verdad. Cuando se va así, se fue bajita. Se fue extraña. Sí, se fue extraña. Se fue como medio apagada. ¿Cómo le explicamos a un gringo que pegar la luz es que hace que tu luz vuelva de tu casa? Y no solo eso, que esa palabra tiene varios significados. ¿Pega? Sí, por ejemplo, si él te lo pega. Ah, pero pues sí. Si te pegan un marido. Exactamente. Si te pegan un pecozón. Si te pegan un muchacho. Y nada de eso va con pegamento. Nada de eso lleva. Porque te pega. Nada de eso lleva uno. Saludos. Saludos. El Romero de Lore otra vez. Ese mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te querés? Oye, Eben, ¿cómo le explicamos a los gringos que el pío se ha besado a Joña atento a Chico? Ay. ¿Qué? No hay forma. No, eso no tiene la cabeza. ¿Cómo le explicamos a los gringos que no hay que asombrar un fuete para darse dos fuetazos? ¿Cómo le explicamos eso? Nada más que es un pu. Bueno, más o menos. ¿Cómo le explicamos a un gringo que darse por la nariz no es darse un golpe en la nariz? Exactamente. No hay que hablar. ¿Y qué es un cien? No es. No es, no. Yo no entiendo. Hello. ¿Cómo le explicamos a un gringo que ese chucky te quiere hacer un bulto? Eso ni yo lo entiendo. Pero ni yo entendí el bulto. Que un chucky te quiere hacer un bulto. ¿Un bulto de qué? Porque anda trucho. ¿Tú sabes? Ok. En la avenida. O sea, él anda trucho en la avenida y te quiere hacer un bulto. No sé, ahora mismo yo me voy a presentar a la gringa. ¿Cómo tú solo explicas a un gringo que un Milky Way es un mil quinientos pesos? Dime cómo. Y que una mano de plata no son quinientos. ¿Cómo tú le explicas eso? ¿Qué? Esas son cosas del cibado. ¿Está bien? ¿Cuántos son quinientos para ti, Ellen? Si yo te digo, ay. Bueno, ahora mismo por lo que yo estoy pasando, quinientos es mucho. Que ni de la pala, ¿eh? Quinientos para... Hello. ¿Cómo le explicamos a los gringos que hay un programa de radio que se llama Los Esmelis y que ustedes no lleven? ¿Cómo es? ¿Espítenlo de nuevo? ¿Cómo que se llama? ¿Espítenlo de nuevo? ¿Cómo le explicamos a los gringos que hay un programa de los esmellis que se llama Los Esmelis en inglés pero que ustedes no lleven? Es verdad. Que sepas tú. Mira, ¿cómo le explicamos a los gringos que tú te gustas la... ¿La qué? La cacharepa. ¿Ey? ¿Cómo le explicamos a los gringos que a nosotros nos gocean en la calle? ¡Qué maldito bajo! Y uno tiene que sentirse heavy por eso. Exacto. Que eso no es una oferta. O que te dicen, es tipo un maldito loco. Y que tú eres alguien bacán. Sí, que tú eres duro. Es verdad, ahora en la calle llegan los hediondos. Sí. ¡Huepa! Buenas. Saludos, buenas. Saludos, hediondos. El bocatero de este lado. Creo que... De ahí, bocatero. Sí. Creo que, oye, vaina que cómo uno le explica al americano, al gringo, que aquí no se coge el préstamo, que aquí se hace sang. Y se hace lío. Sí. Y se hace lío. 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 Es verdad, mi loco. Tienes razón ahí. ¿Cómo nosotros le explicamos a los gringos de que el dominicano no te saca ventaja? El dominicano te lo entra frío. Te lo metes frío. Es verdad. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo le explicamos eso a los gringos? Pero ¿cómo así frío? ¡Hello! ¡Hello! Mira, ¿cómo le explicamos a los gringos? Que a los coquetando en el cielo le hace caso a Caco el bloque que está en el infierno. ¡El hueso! ¡Diandre, loco! ¡La clavao! ¡Pah! Es verdad, muchachones. Yo creo que... ¿Qué es lo que pasa con Santiago? Porque Santiago se está allá arriba. Es que él no encuentra con quien pelea. No, yo entiendo que quizá él quiera ayudarlo al business. Él lo está ayudando, Edith. Ayudarlo. Sí, es que él es muy buena persona. Lo que pasa es que yo creo que como él no tiene más competencia arriba, él tiene que... tirarle a los que están abajo. O sea, no es por mal, pero los números no están iguales, entonces... Es que ¿cómo le vamos a explicar a los gringos que Santiago tiene como ocho programas y él en todo y todo los programas opina? Y que aparte de los programas que están fuera de su plataforma, él también opina. Es verdad. Oye, ¿cómo le explicamos a los gringos que el alfa no es el alfa, sino el androide? El animal de Bex. El animal de Bex. ¿Cómo le explicamos a los gringos que ya la manta no está sonando? No, y que no consiguió, no se hizo millonario y no se dio el tiro. Y no se dio el tiro. Y no se dio el tiro. Es verdad. ¿Cómo le explicamos a los gringos que el alfa no es él, sino el que hace el eco? El eco. ¿Tú lo has visto a mí con el alfa? El eco. Yo vi un show del alfa y vamos por cinco minutos y el alfa... Pa, 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 pa. El animal. El criminal de Bex. Eh, con el maestro no. El maestro, el maestro, el maestro. Saludos. Maestro, mira, lo voy a decir. Güey, que queda, escuchen esta. Dale. ¿Cómo le explicamos a los gringos que este es el único país donde hay un artista urbano que si te hace una pregunta invisible, oye, te hace una pregunta invisible y te cuestiona cuando te responde. ¿Es mentira? ¿Eh? Es verdad. Hello. Ahora es... Buenas. Buenas. Cuéntanos a Dios. Se la cabra. Se la cabra, gringo, que es un programa que se llama Hace Radio. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el programa? Esto no es radio. Ah, y está haciendo radio. Es verdad, es verdad. ¿Cómo le explicamos a los gringos de que la alcaldía no tenga el ayuntamiento? Sí, no. ¿Y que la demente no está loca? También. ¿Cómo le explicamos eso? Hello. Hello. Buenas. ¿Qué Dios? Buenas. Ese llamo y dejó el teléfono abierto. ¿Cómo le explicamos a los gringos que Kiko es crazy? Este muchacho. Hello. Hello. Buenas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Buenas. ¿Cómo le explicamos a los gringos? Que Pio se ha chuleado a Honey. Ander, diá. ¿Qué es lo que le dio para mí? ¿Qué es lo que le dio existencial del medio dominicano? Hello. Hello. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que hay, papá? De aquí. ¿Cómo le explicamos a los americanos que el MVP no es Mario Verdadero de Yaleg? Uy. Ya. 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 Se tenía que decir y se dijo. Es verdad. Se tenía que decir y se dijo. Con la verdad murió crítico. Con esa nos vamos. Señores, comenten en la caja de comentarios. En la cama, como dice Nabil. Sí. Y es verdad. Y cómo nosotros le explicamos a los gringos de que aquí todo el mundo se coge y dice que al final el contenido. ¡Ey! ¡Ey!